Buenas, buena gente. ¿Cómo están? Nuevamente estamos por acá con un nuevo unboxing de Violeta. Acá me llegó cajita. Cajita de Violeta y aparte de esta cajita, la voy a dejar por acá, me vino la otra bolsita aparte que no la voy a mostrar todavía porque acá en mi canal quiero hacer un cambio y remodelación y cambio, digamos, en mi casa y me llegó este escurridor o secador de plato, no sé cómo se llama, que viene una bolsita aparte y también acá vamos a abrir la caja que me estuvo viniendo. Espero que se queden. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like y tu comentario. Ahí vamos a abrir la cajita. Bueno, acá fui a buscar un cuchillo. Creo que no tiene punta. Me van a estar acompañando. Vamos a abrir la caja, ya que todavía no lo había abierto. Vamos a abrir juntos y a ver qué nos estuvo llegando. Está bastante pesadita. Creo que hay bastantes cuchitas de vidrio. Miren, lo primero que me llegó fue este, que esto me lo encargaron, que si no me equivoco es un frasco de vidrio. Voy a abrir con cuidado porque no es para mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Miren, gente, es este frasco de vidrio. Miren qué belleza. Vamos a poner nuevamente porque, como les dije, es vidrio. No queremos romper, ya que no es para nosotros. Es nuestra cajita. Bueno, después estuvieron llegando cuatro fondimenteros que también son de vidrio. que son así. Miren, tienen bolsita. No voy a sacar porque... se pueden... se pueden. O sea, no es para mí, así que... de esto me encargaron cuatro. Así. Lo bueno es que la caja es bien gruesita, que no hay peligro de que se quiebren. Un, dos, tres, cuatro. Son todos iguales. Después lo siguiente que me estuvieran encargando es este set de cinco... cinco bowls con tapas. Están muy buenos. Dice material cristal y plástico apto para lavabajer. Esto ya me lo habían encargado una vez. Se escuchan, los perros están ladrando afuera. Lo siguiente también... Ay, no, esto creo que no me estuvieron encargando, pero bueno, este vino como... para nosotros venderlo, así que... Es un nuevo perfume. También me estuvieron encargando estas cucharitas. Miren. Son cuatro. Vino en celeste, verde, rosa y blanco. También me estuvieron encargando... Estos... Con poteritas, sería. O planeritas, no sé. Vino en color amarillo. Después también me estuvieron encargando... Ay, ¿esto qué es? Ay, una ñoquera. Miren, pensé que era más grande. Es súper pequeñita. Está buena. En plástico, en color rosa. También me estuvieron encargando esta barra secativa. Flair Face. Clear Fast. Ay, no sé cómo se llama. Ustedes sabrán. Cutis, graso y acné. Esta, miren. Y también me estuvieron encargando este... Este es ultra hidratante caramelo. Miren. Un bálsamo labial. Qué hermoso. Se ve lindo color. Y por acá también me estuvieron encargando este... Labial humectante. Casual. Color rosa pétalo. Ahí no sé si se ven. No es mucho el pedido. No son muchas cosas. Y este me estuve pidiendo para mí... Uy, es súper pequeño. Un labial cremoso. Mate. Vamos a abrir. O sea que como les dije, es para mí. Que no vea Aitú, mi nena de tres años. Porque lo va a querer. Porque va a pensar que para jugar. Porque es en forma de heladito. Miren. Ay, no sé cómo se abre. No quiero meter la pata. Bueno. Acá arriba. Bueno. Después me voy a fijar cómo se abre. Porque no quiero romper nada. Y bueno. Este me llegó de premio por pago. Vamos a abrir. Y también me vino unos regalitos ahí por... Por las ventas de artículos, creo que es. De última le voy a poner por acá. Porque no sé bien. Miren esta es la crema que me vino. Crema gel revitalizante para cuidarnos con aceite de cannabis sativa y aloe vera. Vamos a mirar la fecha de vencimiento. Que no veo que tenga. Y por acá... Ah, vino este anillito que me encargué para mí. Y de vuelta yo con las uñas pegas, gente. Miren. Que es regulable. Ay. Que sí que es regulable porque tengo el dedo re grueso. Pero me estén escuchando bien, gente. Miren. Que hermoso. Y bueno. Y vino este folletito. Y el nuevo catálogo de campaña 17. Y por acá. A ver si se quedará. Ah. Estos me estuvieron encargando también. Que casi ni lo vi. Que es súper, súper pequeño. Que es un color... Dice delineador retráctil para labios. Ay. Re chiquito. Miren lo que es. Súper, súper pequeñito. Estos también me estuvieron encargando. Y esto creo que me vino por premio de venta. Algo así. No sé, por qué cosa le dejo por acá. Ahí no, miren. Esta hermosa planterita vintage. Estile dice. Miren qué hermoso. Y este... Ay, que no sé qué es. Acá dice. Ahí les digo. Porta macetero. Y cajón de madera. Este es un porta macetero. Y este es un cajón de madera. Y nada más. Y bueno, acá otro papelito. Y acá está llevado. Y bueno, esto es todo lo que estuve viendo. Así que, seguimos.